¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Chicos, les comento. Ahora vamos a aprender una nueva familia. Sí, la semana pasada vimos la familia del 40. Pero ahora nos toca una nueva familia. Es la familia del... ¿Qué crees tú? El número que se forma juntando el 5 y el 0. ¿Qué será? La familia del 50. Muy bien, es la familia del 50. Y entonces ahora, ¿qué les parece si vemos la historia de la familia del 50? Esta historia se llama Un tesoro escondido. Había una vez un niño que le gustaba mucho ir hacia las profundidades del mar. Pero de pronto vio que en una cueva había un tiburón muy feroz. El niño avanzó por la cueva y apenas vio el tiburón. ¡Guau! Dijo, no, no, no. Debo salir de aquí. Pero no me iré sin antes descubrir el tesoro escondido. El niño iba buscando un tesoro muy hermoso. Pronto avanzó y avanzó y se dio cuenta que había una embarcación en el fondo del mar. ¡Guau! Dijo. Y observando, observando, se dio cuenta que esa embarcación tenía el número 50. Esa era la pista. Allí debería buscar. El niño nadó y nadó hasta llegar a la embarcación. Y pronto encontró un huequecillo. Y por allí entró. ¡Guau! ¡Mire! Encontró un tesoro escondido. Abrió el cofre y de pronto, como por arte de magia, apareció el número 50. ¡Guau! Y junto a ella apareció el número 51. El 52. Luego el 53. ¡Ah! Siguió el 54. Después el 55. ¡Guau! El 56 también. Continuaron saliendo los números. Y siguió el 57. Después el 58. Y por último, por último, el 59. Este era un gran tesoro. Era la familia del 50. Sí. Era el tesoro que se escondía en el fondo del mar. Y el niño al encontrar eso se sintió muy feliz. Y pronto regresó a casa. Fin. Ahora, amiguitos, observen. Mira atentamente y dime qué número es. Es el número 54. Ahora mira este número. Piensa. ¿Qué número es? Es el 59. Muy bien. Ahora mira este. Piensa, piensa. Dime pronto. ¿Qué número es? El 56. Y ahora, este número de aquí. Tiene un 5 y un 5. ¿Qué número será? El 55. Y este que tiene el 5 y el 1. Es el número 51. Ahora este adivina. El 5 y el 3 juntos. ¿Qué número forman? El 53. Ahora observa este. ¿Qué número es? Está formado por el 5 y el 2. Es el 52. Ahora, el 5 y el 7 juntos forman el número... 57. Ahora mira este. El 5 y el 8 juntos forman el número... 58. 58. Y mira el 5 y el 0. Forman el número... 50. ¡Qué genial, chicos! Entonces, esta semana nos toca aprender acerca de la familia del 50. Y hoy ya conocimos a todos los integrantes de la familia del 50. ¿Qué toca hacer? Pues desarrollar los ejercicios de las hojitas. Está muy sencillo. Muy bien, chicos. Aprender a divertirse. Y no se olviden hacer caso a papá y mamá. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao. No se olviden hacer caso a papá y mamá. No se olviden hacer caso a papá y mamá. No se olviden hacer caso a papá y mamá. No se olviden hacer caso a papá y mamá. No se olviden hacer caso a papá y mamá.